¿Por qué me dice así? ¿Por qué me recuerdo? Ah, estoy en Colombia. Es algo completamente normal para nosotros. Y sí, es así. En Colombia, en los latinos, es algo completamente normal decirse mi amor, mi vida, mi tesoro, mi todo. Y no significa realmente para nada de que tú estés coqueteando con la otra persona. Eso es algo muy interesante si tenemos en cuenta que en Rusia eso no puede pasar.